Siendo el turismo una de las industrias más golpeadas por la pandemia, consideramos que este no es el momento de subir el costo de la contratación con este 1% adicional a cargo de las empresas para recuperar los fondos previsionales. Entendemos la necesidad de que se generen estos recursos, pero el sector turístico privado no tiene ninguna posibilidad de hacerlo en este momento. Somos un sector que hoy tiene 189.000 personas desempleadas, además de las 170.000 personas que están suspendidas laboralmente, viviendo una gran incertidumbre respecto de su futuro. Es un escenario donde el rubro continúa sin poder funcionar y sin ingresos. Encarecer en este momento el costo de contratación supone un freno adicional a la recuperación del empleo de la actividad turística, tomando en cuenta que el 98% de las empresas que trabajan en nuestro sector son pymes. Hoy más que nunca, más que nuevas cargas financieras en la industria del turismo, lo que necesita es volver a funcionar y volver a generar el empleo que generaba previo a la pandemia. Cualquiera de estas medidas, la verdad es que nos golpea de sobremanera. Bueno, para las pequeñas y medianas empresas, y por sobre todo para el sector gastronómico que se ha mantenido cerrado todo este tiempo, formulando deudas, una cotización adicional del 1%, en estos momentos nos parece muy perjudicial, sin perjuicio que además sabemos de que se está estudiando un aumento en las cotizaciones de un 6%, o sea, en el corto plazo nos vamos a tener que ver enfrentados a un impuesto al trabajo. Esto efectivamente desincentiva el sector formal y va a aumentar la brecha entre los trabajadores del mundo informal y los del mundo formal. Nosotros hemos solicitado ocho tipos de medidas especiales en esta crisis y evidentemente que estas políticas de los retiros de los fondos de pensiones van totalmente en contra de lo que se requiere en un momento como el que estamos viviendo. ¡Gracias!